¿Qué es este canal? Os preguntaréis. Pues veréis, es un canal en el que subiré vídeos de todo lo que quiera. Cine, cómics, mangas, anime... Y básicamente cualquier cosa que me apetezca. Este canal nace de mi otro canal, PeliWars, que ha evolucionado a un punto en el que solo subo contenido de Star Wars. Pero como hacer eso puede ser a veces cansino y repetitivo, he decidido crear el Friki Yotaku, para subir lo que quiera sin que mis suscriptores del anterior canal se quejen. Ahora, al principio, subiré los últimos vídeos de mi otro canal que no tienen que ver con Star Wars. Pero pronto continuaré con aquellos que me sugiráis y quiera hacer. Un saludo y esto es el Friki Yotaku.